Música Dígnate colmar de tus bendiciones a estos servidores tuyos que quieren dedicarse generosamente a la ayuda de los hermanos haz que en las necesidades urgentes te sirvan fielmente como una entrega total en la persona del prójimo Con esta invocación al Altísimo dio inicio el acto de ascenso en grados policiales en el campo de Feria Prodeza en el municipio de Juigalpa, departamento de Chontales Aquí el comisionado general Javier Meynar, subdirector general de la institución impuso grado a los cinco nuevos comisionados Para mí significa una lucha, un orgullo, verdad He estado en la institución, 25 años tengo ya estar en la policía nacional y he logrado pues llegar hasta este grado de comisionado y le doy primero gracias a Dios por estar aquí, verdad le doy también gracias a mi familia que me ha apoyado, a mis jefes también Más compromiso a trabajar más de la mano y siempre aplicando el modelo proactivo comunitario En total fueron ascendidos 61 compañeros y compañeras quienes ratifican su compromiso de estar al servicio de la población fortaleciendo la seguridad ciudadana Me siento feliz, me siento orgullosa y con el compromiso de seguir trabajando Nacimos en 1979 desde la comunidad y ahora seguimos adelante trabajando por la comunidad y para la comunidad Me siento muy alegre porque es un compromiso más para la comunidad para los ciudadanos, verdad, que nos apoyan en la celebración de este aniversario Primeramente darle grosa gracias a Dios y una responsabilidad más porque esto nos viene a hacer a que trabajemos mano a mano con la comunidad y buscar cómo salir adelante El hecho del grado significa mayor responsabilidad y más compromiso de seguir sirviendo a la comunidad para darle al pueblo chantaleño y a Nicaragua como policía la seguridad que hemos venido pregonando Estas actividades están enmarcadas en los 35 años de fundación de la institución policial que trabaja de forma conjunta y enraizada con la comunidad